Al final recibimos un silencio cómplice de todos porque nadie, yo le digo, hay un estudio de mercado de por medio. A eso iba, le presentaron algún estudio, en esta ocasión la suerte de la propuesta va a ser distinta porque el producto va a ser bien aceptado, no sé, hay algo que fundamente la decisión. Hugo, aquí no se nos ha entregado nada, aquí no, por eso que nosotros le pedimos a los grupos organizados del país, a los grupos políticos, la lotería no es cualquier institución, la lotería es una institución que hace grandes aportes a obra benéfica, a hospitales, comedores infantiles, a la gente humilde y si aquí trastocamos los pocos recursos que nos quedan en Panamá, al final no vamos a quedar sin país. Y por eso que nosotros pensamos que esto se tiene que elevar a un debate de verdad y no que aquí se quiera manejar todo sin transparencia y bajo la mesa y aquí te saco esto y cuando menos acuerda te firman el contrato. Entonces por eso que nosotros ya nos hemos reunido, hemos ido a la asamblea, hemos pedido que esto en realidad se examine y que se vea en realidad el trasfondo que hay en esto.